Lo que nos hace es que nos arrojan el estado interno de la botella. Estas son parte de las acciones que realizan cada seis meses los bomberos unificados, como parte de las capacitaciones en labores de extinción de incendios, búsqueda y rescate, los que son exhibidos para que la población tenga conocimiento sobre los riesgos a los que están expuestos. Cuenta con este cilindro que contiene 2.000 libras de presión por pulgada cuadrada, un manómetro donde se puede apreciar la cantidad de aire que tiene, una alarma sonora que es un timbre, él lo puede percibir cuando ya le están quedando alrededor de 1.000 libras. El mantenimiento a los equipos que tienen a disposición para atender una emergencia es parte de las acciones que realizan dos veces al año. Asimismo, cambian el oxígeno de los tanques que utilizan al momento de sofocar un incendio. Primeramente nosotros hacemos es recepcionar la botella, la botella que viene sin la etiqueta de revisión que nosotros le ponemos, entonces esa botella nosotros la abrimos, le quitamos el cabezal y lo que hacemos es meterle una sonda con una luz, LED y una cámara y eso nos da un diagnóstico del estado interno de la botella. En cada delegación de bomberos cuentan con equipos de protección respiratoria para responder ante casos de incendios. Tania Joya, TV Noticias.